La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Interesante. A esa velocidad tendríamos el grosor de una hoja de papel. Muy interesante. Los tratamientos contra el cáncer. Interesante. Hoy se cura la mitad de los pacientes. Muy interesante. En febrero, Muy Interesante le encuentra a estos y otros temas su lado más interesante.